Tengo calados desde lejos Al contrario que a mí en el espejo No todo lo que ves leal como tu propio reflejo Rezo mis seres queridos Lleguen a viejos Te moriré como un lienzo Bajo mis ojos ya medias Oscuro es el camino pero más el rabino Los niños saben que la inocencia sedia Color sepia, la muerte vino con un buen vino Casquillos en el suelo, almas que echan el vuelo Emigran donde la realidad es tapada con velo Les tengo fuera y si entran les comerán las fieras No eres una princesa, eres una cerda A ver si te enteras A ver si te enteras A ver si te enteras Yo soy poeta y el amor es quimera La nada no es mentira y todo no es nada Llevo odiándome a mí mismo una eternidad Y no he conseguido nada que no tuviera Ya más lluvia en esta ciudad llena de Oscuridad Carteres y aceras Carreteras secas No hay rival más que yo mismo Pozo abismal Flores y terrorismo Buitres y terrorismo Y demás seres Pasarán por pupitres Hasta no ser tristes Pero si te enteres Salgo a cazar Por amasar unos víveres Aguanta tú que eres tan fuerte El embiste No tengo nada Solo la sangre me viste Me vienen de pros Y en esta mierda son el quiste Me comerán la polla Como yo a lo hace su novia Meses me los paso Amando y con fobia Llovía y no paraba de llover aquí Como no sabía salir Lo empecé a escribir Los años enseñaron a mi corazón a latir Recordé a esos niñatos Que solo hay un mártir He aprendido a luchar hasta el fin He sabido alejarme de ese mal tan banal Más que para traicionar a tu carnal Cambia de canal Te estás perdiendo como se te la meto por el reto anal Se la meto por el reto anal Se la meto por el reto anal Yo, yo, yo Os tengo calaos Os tengo calaos Yo, yo, yo Cuando la nada Me tomen por el reto Me tomen por el reto anal Me... Me... Me pesan tiua O... 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 O O O Gracias.